Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos volvemos con un top 5 en esta ocasión Top 5 mejores skin de VCS, así que chicos sin nada más, comenzamos Como top 5 chicos tenemos a la VCS Streamer de Corazón El cual o la cual más bien maneja los atributos de uno de penetración de armadura, uno de precisión Y menos cargador, ahora bien en la prueba de penetración de armadura obviamente si tus disparos se van a las extremidades O tu enemigo no tiene armadura simplemente no funciona Ahora bien, ya cuando se empiece a manejar armadura nivel 1 ya empezamos a notar una diferencia interesante Nivel 2 y progresivamente como se va mejorando la armadura pues esta diferencia se va haciendo un poquito más notable, más visible En términos de lo que sería cargador pasa de 21 a 20 balas, solamente le resta una balita y el otro atributo positivo sería más precisión No sé en el caso de la VCS que tanto sea de ayuda, ustedes en la cajita de comentarios hagan saber si consideran que este atributo pues es necesario para la VCS Ahí estamos viendo lo que serían las pruebas y ahora bien vamos a hablar más bien de una pequeña mini conclusión Este skin creo que está bien hasta cierto punto Para esto vamos a recordar que en esta actualización le subieron un poco lo que sería la velocidad de disparo Les soy honesto, aún así considero que la VCS está un poquito lenta Sí considero que deberían aumentarle otro poco más la velocidad de disparo para hacerle un poquito más competente Puesto que en algunos casos yo considero que el daño que tiene o el daño que hace no es tanto o no lo sé, no lo siento tan potente como otras skins Creo que su mayor potencial es cuando la tenemos al nivel 3 de los chips, cuando hace veneno En términos de penetración de armadura creo que está bien hasta cierto momento Pero no es un atributo del cual yo me confío, ¿saben? Porque muchas veces mis disparos se pueden ir a las extremidades y al menos en el caso de la VCS no me da mucha confianza La precisión no sé qué tanto me ayude, así que por eso es que dejé esta skin en el top 5 Como top 4 tenemos a la VCS los pandilleros, la cual maneja los atributos de 2 de daño y menos rango Ahora bien, en la prueba de daño, obviamente el daño es súper efectivo cuando no se maneja armadura Pero ya una vez que se empieza a manejar armadura desde chaleco nivel 1 en adelante El daño o la ventaja de daño, esta ganancia de daño que estamos teniendo va decreyendo A tal punto que por ejemplo en chaleco y casco nivel 3 y nivel 4, al menos en chaleco, hay solamente un punto de diferencia Eso si le agregas también que maneja menos rango, que eso hasta cierto punto le puede ser un poco perjudicial Teniendo en cuenta el tipo de arma que es A esto nos lleva a por qué la decidí poner en el top 4 y no top 5 Esta es opinión personal, ustedes pueden ponerla en el top 5 y está completamente bien Pero mi razonamiento es que el daño te funciona en todo momento y en todo lugar A lo mejor la penetración de armadura termina haciendo más daño, si en efecto Pero como solamente maneja un atributo de precisión y uno de penetración de armadura Creo yo que es un poco arriesgado Teniendo en cuenta que a lo mejor tus disparos se van a las extremidades, sabes Y en el caso del daño, sabes que te funciona en todo momento y en todo lugar Ese fue mi razonamiento, al menos con la BCS, que es un arma que no estoy tan seguro del atributo de penetración de armadura Como top 3 puse a esta BCS con temática de Shiro, la cual no está en nuestra región Creo que llegó por un breve periodo de tiempo cuando recién salió el personaje de Shiro Esta maneja los atributos de 1 de rango, 1 de velocidad de disparo y menos velocidad de recarga Está en muy pocas regiones y es un tanto complicada de conseguir, pero considero que sí vale el top 3 Como top 2 tengo a la BCS Bandida del Color, la cual maneja los atributos de 2 de velocidad de disparo y menos rango En cuestión de velocidad de disparo empezamos fuerte, maneja dos atributos Y haciendo esta prueba, pausándolo casi al final, notamos una diferencia de unas 4 alas, que está muy bien En términos de lo que sería menos rango, realmente por lo que yo pude percibir te empieza a afectar desde los 50 a 60 metros Ya a 40 a 30 metros, realmente desde mi punto de vista no hay diferencia, no nos llega a afectar el menos rango Pero como les mencionaba, por ejemplo, vamos a pulsar en esta prueba a lo que serían los 60 metros Y ya empezamos a notar una pequeña diferencia, entonces considero yo que en el Bacle Royale te puede llegar a afectar en determinados momentos Ahora bien, hablando un poquito de lo que sería el desempeño de este skin Les voy a ser sincero, yo considero que para la BCS, sin lugar a dudas, un atributo que tienen que tener en cuenta Sería la velocidad de disparo Tanto les va a ayudar a levantar mira, tanto les va a ayudar a hacerle más daño al enemigo Junto con lo que sería el veneno Yo me sentí en lo personal más cómodo con un skin de 2 de velocidad de disparo Que a lo mejor, cuestión de penetración de armadura, cuestión de daño Obviamente son muy buenos atributos, pero aquí si varía o si tenemos que tener en cuenta el tipo de arma que es La BCS, desde mi punto de vista, no es tan potente como otras La penetración de armadura creo que la ayuda, pero no la ayuda tanto Entonces yo en lo personal, con la personaje de luna, con un skin de 2 de velocidad de disparo Se me hizo una brutalidad Como top 1 tenemos a la BCS Ojo de la Muerte Que maneja los atributos de 2 de velocidad de disparo y menos cargador Que al igual que la skin pasada maneja 2 de velocidad de disparo Y al hacer la prueba notamos en efecto 4 balas de diferencia Aquí otra diferencia a comparación de la skin pasada Es que en vez de manejar menos rango, maneja menos cargador Que considero yo es un atributo que le llega a pesar menos que lo que fuera el menos rango Por eso es que la puse en el top 1 Por ese simple hecho que a mi, al menos en lo personal Pues que tenga menos 2 balitas no me llega a afectar A comparación que a una distancia en Bacle Royale Pues me llega a quitar unos 5 o 4 puntos en cada disparo Así que por esa razón es que la decidí poner en el top 1 Chicos háganme saber en la cajita de comentarios que les pareció este top Yo otra vez repito nuevamente Considero yo que esta arma está bien que le hayan dado un buff Pero realmente siento que aún no es tan utilizada como yo creo que deberían Además de que volvemos a lo mismo también que en algunos otros tops No tenemos mucha variedad en cuanto a skin de BCS Como que si les falta a lo mejor sacar algunas skins un poco más épicas Como 2 de rango, 1 de velocidad de disparo, 2 de velocidad de disparo Y 1 de penetración de armadura Atributos interesantes que hagan pues plantearme Querer sacar alguna skin o con diseños un poco más bonitos Saben en ese aspecto Chicos esa es mi opinión Ustedes en la cajita de comentarios Háganme saber su top, su skin favorita de BCS Y sin nada más nos vemos en un próximo video Bye bye